Hola chicos, ¿cómo va? Les traigo otro juego para que se diviertan y para que lo hagan en casa, con quien quieran. ¿Qué necesitamos? Cuatro elementos que pueden ser cualquiera de distinto color. Y vamos a armar lo siguiente. Hacemos un pequeño cuadradito con los cuatro elementos y vamos a necesitar de otra persona que es la que nos va a ir diciendo los colores para que nosotros podamos saltar el color que la persona nos dice. ¿Sí? Siempre luego de saltar ese color tengo que volver al centro porque después del primer color viene otro. Y yo tengo que respetar la secuencia con el color que empecé. ¿Estamos de acuerdo? Lo probamos. Ahí. Pómalo a una distancia que se le facilite y cuando nos equivocamos es cuando perdemos. ¿Está? Empezamos. Blanco. Verde. Ya me equivoqué porque tenía que saltar el blanco de nuevo. Va de nuevo. Verde. Azul. Naranja. 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 Y así hasta que no se equivoquen. Una variante de este juego. Otro objeto que puede servir como una pelotita. Esa la eligen ustedes, cualquiera. abrimos. Abrimos un poquitito más. Y de la siguiente manera. También escuchamos los colores. Azul. Rodeamos el color azul y volvemos al medio. Naranja. Y así seguimos escuchando los colores y a no equivocarnos. Se los dejo. Y así continuamos. Arribmetros. Selec 나온 trochu puedes escuchar. Arribmetros. Arribmetros.